Mi Dios me ha mostrado su cariño y me arrulla como un niño en los brazos de papá Mi Dios es quien guía mi camino y me enseña a seguir vivo cada día más y más Estaba yo en la oscuridad y Él me mostró la luz De mis ojos quito vendas, su gran amor yo pude ver Qué alegría, cuánta paz me da el saber Que por siempre me va a amar, que Él por siempre me va a amar Estaba yo en la oscuridad y Él me mostró la luz De mis ojos quito vendas, su gran amor yo pude ver Qué alegría, cuánta paz me da el saber Que por siempre me va a amar, que Él por siempre me va a amar 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 Amar